Y decidimos alejarnos. Después de décadas de ser parte de este sistema, de comportarnos como la sociedad dicta que es lo correcto, decidimos separarnos, alejarnos, para no ser parte de esta obsesiva esclavitud que los detiene y los moldea a su placer. Observarlos de lejos y analizarlo nos permitió darnos cuenta de muchas cosas. Es un acto de arrogancia desde tus ojos, pero desde el nuestro es liberación pura, es reconexión, en un nivel que difícilmente puedes imaginar. Se nos educó desde la escasez, desde el control, desde las reglas que nos dictaron cuáles eran nuestras prioridades y crecimos en una sociedad que solo nos endeuda, nos hace sentir miserables, nos han deshumanizado en la violencia, el tráfico, los robos, las muertes, el miedo, la política, la obsesión del dinero, las reglas de pertenencia y el consumismo extremo que lo único que está haciendo es asesinar a este fascinante planeta y alinear tu vida con él. Bienvenidos a la sesión 03 de las Creative Talks Podcasts, en donde les hablamos a los inconformes, a los rebeldes, a los punks, a los inconformes, a los raros, a los nerds, a los freaks, a los que saben que nada de esto es lo correcto y tiene que haber algo más. Y sí, hay algo más. Nosotros y nuestra capacidad de crear. Creemos que la creatividad salvará al planeta, creemos que el diseño salvará todo. Tu creatividad, mi creatividad, nuestra creatividad. Somos los Nelson Mandela, los Mozart, los Vivaldi, los Jobs, los Einstein de nuestra era. ¿Cuándo chingados nos vamos a poner a compartir ideas? Tenemos la tecnología, el conocimiento, las personas conectadas y nuestra creatividad. Es momento de usarla. Bienvenidos a las Creative Talks Podcasts, la misión 03 del show que será transmitido de internet para internet una vez cada dos semanas. Le doy la bienvenida a Fernanda Rocha. Hola a todos, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar de vuelta. Y guau, no creí que fuésemos a comenzar así. Para todos los que nos escuchan, la verdad es que Jonathan y yo trabajamos, cada quien, un guión distinto, porque no nos gusta quemar nuestras ideas y conversarlas antes de la emisión. Así que estoy sorprendida, gratamente sorprendida. Sí, tiene razón Fer. Evidentemente estamos yendo a la ciudad. Hoy estamos cuatro días en la Ciudad de México, tres días en Querétaro. Hoy es uno de esos días en Querétaro donde habíamos montado un estudio y lo prometimos que este podcast tendría mejor calidad de audio y check. Lo logramos. Hoy tenemos micrófonos mucho más decentes. Creo que los mejores posibles al momento y creo que son de los más pro que he tenido en toda mi vida. Y eso está increíble. Y Fer y yo, a pesar de que conversamos horas en el tráfico o en la carretera de vuelta, jamás quemamos los temas que vamos a hablar el día de hoy. O sea, de hecho, nos separamos y cada quien hace un guión. Y sí, evidentemente está padre recibirlos con esta dosis. Bienvenidos a todos los que están en el podcast escuchando. Esta es la tercera edición. Está siendo grabado un sábado 28 de abril. Últimos días ya de uno de los meses más intensos que hemos estado viviendo en todo sentido. Y agradecemos a todas las personas que han escuchado el podcast en las dos versiones anteriores y los que nos han dado feedback de vuelta a través de todas las plataformas digitales que puede ser el Twitter, que el mío es arroba Jonathan Álvarez y arroba Fernanda Roche. Gracias por las recomendaciones y también a la gente que físicamente nos ha comentado cosas muy relevantes y nos ha dado recomendaciones todo el tiempo. Gracias por estar ahí y bienvenidos a esta edición del podcast. La tecnología ha definido el curso de la humanidad. Las redes sociales, el blockchain y las criptomoterapias monedas están cambiando cada aspecto de la actividad humana. Un presente en donde la inteligencia artificial, la exploración espacial y la inminente llegada a Marte, la conquista del cerebro humano, el dominio de la física cuántica y la pérdida de la privacidad han condicionado para siempre el futuro de una raza que está exterminando al planeta Tierra. Bienvenidos a Creative Talks, el podcast que habla sobre creatividad, arte, cultura digital, música, nuevos medios, tecnología, negocios, pero sobre todo del futuro. Del futuro. Creative Talks. Porque creemos que la creatividad salvará a la humanidad y esta es nuestra alma más importante. Creative Talks. Presentado por BlackBot. Construimos futuros. Adobe. Katana. El primer Creative Planner más avanzado del planeta. Insanity Bootcamp. El programa académico más ambicioso del planeta, en donde aprenderás negocios disruptivos, marketing digital, innovación y pensamiento creativo. Black Knowledge. En donde los creativos dibujamos el futuro. Creative Talks es parte del movimiento Creative War, que inicia la guerra creativa. Que inicia la guerra creativa. Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast. Esta semana, en media, estaremos platicando, sí, inevitablemente, de Infinity Wars, la película con la cual Marvel cierra todo esto. Ya no voy a quemar nada más. Tiene spoilers. Trataremos de hacerlo lo más limpio posible. Pero si no la has visto, tienes que verla para poder escuchar esta sección. Si no la has visto, sáltate de la sección de media que estaremos hablando, pero estaremos en esto de Infinity War. Otra cosa de la que queremos hablar en media es acerca de la película de Natalie Portman, Aniquilación. Wow. Tenemos como tema central el Voice Marketing, el cual es esta mezcla de marketing de dispositivos como el Alexa o el Amazon Echo o Google Home. Es lo más novedoso que está sucediendo en términos de marketing digital. El tema está brutal e involucra la inteligencia artificial. Tendremos una entrevista con Iván Abreu, que habla sobre su punto de vista sobre los medios de interacción y que va hacia dónde vamos con estos temas. Hablaremos de la regulación de internet en México. En estos días se votó en el Senado de la República y se aprobó una ley, o más bien un decreto que se va a comenzar a analizar. Muchos hablamos sobre que esto es el inicio del fin de la privacidad en México o el control de internet. Otros hablamos sobre esta regulación inevitable que hemos estado platicando en esos podcasts. Profundizaremos un poco más en el tema. Hablaremos un poco sobre el World Design Capital, ya que estamos grabando un día después del Día Internacional de Diseño y estaría padre haberlo hecho en el mismo día, pero créanlo que fue imposible. Hablaremos un poco de lo que está pasando y sobre todo un poco del audio de Estefan Zegmaster. Y finalmente estaremos hablando sobre esto que le ha pasado a la Barbie con esta incorporación de las muñecas como Frida Kahlo, la cual metió problemas a Mattel en términos locales. Estaremos hablando un poco de ello. De igual forma, hablaremos de algunos eventos para todos aquellos amantes de los Beatles. También platicaremos acerca de un libro que se llama Todos somos un poco raros y acerca del futuro, el futuro del trabajo, que es algo que le aqueja a muchas personas y les preocupa. Hablaremos un poco de eso. Y vamos a cerrar con un tema que me ha vuelto un poquito emocionado sobre las mujeres creativas. El hashtag es Más Mujeres Creativas. Un movimiento que ha comenzado desde hace casi dos años en España y que ahora tenemos una revisión en el proyecto. Y hablando de mujeres, finalmente quiero platicarles acerca de Katie Stickles. Ya hablaremos de ella, de su arte y de su rara belleza. Y finalmente, sí tenemos portfolio y vamos a platicar de Alicia Donce, una artista que hace cosas fabulosas, se enterará en su sección. Y sin más, le damos la bienvenida a las Creative Talks Podcast. Esto es Creative Talks Podcast. Ok. Ok. Sí, ya hemos decidido siempre comenzar con el plato fuerte. De hecho, así nos gusta comer, ¿no Fer? En lugar de comenzar con la fruta, siempre comenzamos por el plato más fregón y luego nos vamos diluyendo hacia allá el resto y finalmente la fruta. Y creo que este podcast debe tener este ritmo. Así que vamos a platicar primero con Media y enseguida el plato fuerte de Lía. Media. Recomendaciones de los contenidos que leemos. Vemos en plataformas como Netflix, Amazon Prime, iTunes, YouTube o Video. Recomendaciones de websites, cine, apps. Media. Solo a través de las Creative Talks. Hace unas horas, es decir, la noche del viernes para sábado, finalmente pudimos ver esta película de Marvel que había creado un sobre hype en el mundo de internet y en general en el mundo geek, en el mundo del filme, los cómics y toda esta cultura que ustedes aman. Crearon una sobreexpectativa, la sala estaba absolutamente llena, todas estaban llenas, prácticamente en todas sus modalidades. Y nos sentamos a ver este filme que tengo mis opiniones y creo que podemos comenzar a atacar. ¿Quieres comenzar a atacar? Solo quiero decir que tienes razón en las sobreexpectativas. Es decir, no estoy decepcionada, pero tampoco salí vibrada queriendo transformarme en un superhéroe, ¿sabes? O sea, sí un poco creo que esperaba más. No sé en qué sentido, o sea, ni siquiera lo sé explicar, no sé en qué sentido esperaba más. Pero no estoy tan eufórica como pensé que iba a salir, ¿sabes? Claro, creo que la película anterior, la de Black Panther, terminabas mucho más vibrado, más... Tienes una casi relación íntima con el universo alrededor de Wakanda. Y te quieres convertir en negro en ese momento. Absoluto. El diseño, la moda, la filosofía, el arte, la tecnología, la postura de ellos ante el planeta, todo lo que hay alrededor. Hay una relación de fondo y creo que... Infinity War no nos llevó a ese punto. Creo que coincido contigo. Creo que crearon altas expectativas. Creo que fue todo este hype generado alrededor en los trailers, las promesas de que sería épico, que este cross sería maravilloso. Y coincido con algo. Sí es épico los efectos especiales. Es literal una orgía de tecnología y efectos especiales en la pantalla. Pero la narrativa dejó mucho que desear. Demasiado. Miren, es muy divertida. Tiene gags fascinantes. Sí, hay muchos como en todas las películas, pero creo que incluso hay demasiados easter eggs. O sea, creo que... No sé. Es más, estoy segura que si la vuelvo a ver encontraría nuevos. Creo que hay demasiadas referencias, demasiados gags. Entonces, tanto que creo que es excesivo. Sí. Creo que la parte del fanservice lo logra bien. Sobre todo cuando hay estas interacciones Iron Man, Spider-Man, o cuando hay esta interacción Thor y los guardianes de la galaxia. Hay un punto muy cómico en esa relación. Muy de... Si viste las películas y has visto la relación entre los personajes, cierra muy bien esa parte. Creo que es la parte más interesante que tiene en términos narrativos. Por otro lado, los hilos narrativos del filme son absolutamente débiles. Es más, me cagó, en serio, no verlos peleando juntos. O sea, están peleando, están en la película, pero ni siquiera están juntos. Están haciendo... En mundos paralelos, en momentos distintos de la galaxia, ¿no? Llevándose a cabo esta narrativa. Entonces, los que están en la tierra, están en la tierra, etcétera. No voy a decir un poco más de eso, pero no hubo algo juntos. Sí, siento que era una película dentro de una película dentro de una película, como un fractal infinito. Sí, hay como un fractal. Y hay una línea de tiempo que no queda de todo clara en el filme, que creo que se va a desatar en la continuación. Y sí está cabrón. O sea, tienes tantos personajes. Cada uno fue o es estelar de su saga, ¿no? Y de repente los tienes juntos. Es imposible profundizar. De alguna manera, el film apuesta que ya tienes una relación con cada uno de ellos. Y los pocos minutos que los ves en su pedacito de narrativa en el filme, no manejaron con este tema de Check. La historia está increíble. No. Pero sí tuve una sorpresa. Thanos. Thanos, este terrible, poderoso villano que nos habían vendido, la verdad es que es la parte mejor estructurada del filme. Nos lo presentan con una dosis filosófica absolutamente coherente. Es evidentemente un genocida cósmico. Pero en su filosofía, en su hipótesis del por qué él es y por qué él asumió serlo, hay todo un balance, un equilibrio del universo utilizando la muerte como medio para controlar la vida. Un nihilista, megalómano. Es un Thanos que nos muestra su alma, su debilidad, su filosofía atrás del por qué, las emociones. Es esta determinación que tiene de lograrlo pese a todo, sacrificar la parte del amor porque finalmente logró amar a alguien y nunca habíamos visto un villano desde la postura del amor y del perdón. Está muy gallo en este personaje. Y cómo utiliza esta muerte como medio de control y demuestra esta inteligencia que hay en cada uno de sus actos. Él no es un villano... Absurdo. No es un villano solo porque sí. Es un villano que tiene muy claro por qué tomó esa postura y como dices tú, el personaje es muy profundo. O sea, no es como un villano jajajaja, solo malvado y hace cosas. Es alguien que siente, que se emociona para bien, para mal. Y como dices tú, que tiene esta capacidad. Un poco porque aunque no es un humano, es muy humanizado en ese sentido. Sí, de hecho, creo que esa parte siempre se la criticábamos, mundo del universo Marvel. Sobre todo en la parte de filmes que no habían logrado capturar una esencia de un villano que respetaras. Creo que de todo el filme yo tuve afinidad con Thanos. Porque Thanos, en todas sus acciones, por más destructivas que estas eran, todos tenían un porqué. Y ciertamente eran actos crueles. Pero no había atrás un deseo de dominio a secas, como tú dices. No era de, quiero poseerlo, absolutamente. No, había un fin. Había un porqué. Inclusive lo expone en el filme. Es como, oye, ¿te acuerdas del planeta tal? Sí, acabé con él en su 50% y hoy viven en felicidad. Y es como de, güey, este cabrón es un dios que necesitaba todas estas plataformas llamadas gemas para poder consolidar esta visión que tiene de equilibrio en el cosmos. Evidentemente, cada uno de los actores, o actores, de los personajes que están dentro del filme defienden sus intereses personales y galácticos. Pero su visión del universo no está descabellada. De hecho, me hace reflexionar. Digo, en la historia de la humanidad hemos tenido este tipo de personajes. Hemos tenido, a lo largo de la historia, se han exatado guerras mundiales por culpa de visiones muy parecidas. Pero en el fondo, en el análisis, su punto de vista es absolutamente interesante. Creo que Infinity War está bien para pasar un fin de semana. Está muy interesante si vas con este tema de disfrutar a Thanos. Yo disfruté cada segundo de Thanos. Aunque en algunas zonas pareciera todavía... No le crees que está parado ahí. Todavía se ve muy videojuego a su personaje. No lograron mostrar esta animación que te engañe. Y dices, güey, este cabrón está ahí, ¿no? Creo que esa parte no lo lograron hacer muy bien. Y sí está muy lejos de ser la historia que cierra este broche de oro de la macroaventura que comenzó hace ya una década con Iron Man, de Jon Favreau en el 2008. Y mi recomendación es, sí compres un ticket. Sí vale la pena verlo en una pantalla interesante, con un audio interesante. Vayan a divertirse, a disfrutar estos gags. Pero en verdad póngale foco al personaje de Thanos. Creo que si le ponen ese foco, te da hambre de ver más. Y quédense a la escena de post-créditos. Que esto sí no voy a revelar nada. Pero vale la pena que se esperen. Espérense, por favor. Porque no aparece exactamente al final, ¿no? Sí, aparece al final del final del final. Sí, exacto. Es como, hay un primer bloque de créditos y casi todo siempre ocurre después de ese primer bloque. Este ocurre al final. Son ocho minutos que vas a estar sentado, literal, esperando que algo salga. Pero vale mucho la pena. Pongan mucho detalle en lo último, ¿no? Exactamente la última toma es algo que estamos investigando ahora mismo, de qué se trata. Pero te da una visión sobre el universo que sigue. Y sí, esto tiene continuación. Esta historia no termina aquí. Esta historia va a terminar comentándose más. Hay otras tres películas también que están por salir. Entonces, no de este universo en particular, sino de individual. Y evidentemente Thanos volverá, porque sí es un personaje que sí puede marcar época, porque lo crearon bien, lo amarraron bien y me parece un villano simplemente exquisito. Muy bien, pues ya hablamos del mainstream de la pantalla grande. Ahora vamos a una película que me dejó también pensando en muchísimas cosas y se llama Aniquilación. Ese es su nombre en español, está en Netflix. Y primero me encanta porque nos muestra una Natalie Portman distinta a la que habíamos visto en todas sus películas. Y distinta en el sentido, la veo muy tranquila, muy... Sí, tiene como esta aura de estoy aquí, lo estoy disfrutando, de estoy haciendo esto porque realmente me gusta y eso está padre. Pero en la parte de la historia, déjenme contarles un poco. Aniquilación es una película que retrata una posible escena del futuro en donde algo, algo del exterior llega a la tierra y comienza a transformar todo lo que toca. Ese algo podemos pensar que es una nave, una estrella, un meteorito, algo que llega del exterior y se implanta en nuestra tierra y comienza a transformar todo. Desde el ecosistema, la interfaz, el aire, el ambiente. Y obviamente como humanos queremos saber qué está pasando y en esta averiguación mandan a un grupo de militares a revisar qué es lo que está ocurriendo porque esta cosa está transformando todo el ambiente. Y de todas las personas que han ido a la expedición, nadie ha sido capaz de volver. Excepto que el papel que hace Natalie Portman, que primero voy a hacer a un lado, Natalie Portman somos super fan, sin duda. Y ella interpreta a esta bióloga llamada Lena. Y es interesante porque justo la historia inicia con un poco de historia molecular y atómica. Y eso es importante porque al final puede ayudarnos a explicar la película. Es una película que no es fácil. Es una película que tiene múltiples interpretaciones. Por ejemplo, la primera gran interpretación del papel de Lena, que es Natalie Portman, es cuando Kane regresa, ¿no? Su esposo. Y regresa con una postura inquietante sobre... Porque no recuerda nada, excepto que está en su lugar y ella lo ha estado esperando todo el tiempo. Y entonces empieza la crisis de la historia. Inclusive yo pongo aquí una semilla, ¿no? Quien ha visto la historia, ahí viene algo que igual no necesitan escuchar porque voy a dar un poco del trama. En mi trama pienso que Kane, y es una hipótesis, e inclusive ella, son extraterrestres. Creo lo mismo, pero más bien, y justo déjame ir para allá. Lo que me encanta de la película es que nos habla justo de los extraterrestres sin ver ningún extraterrestre. Y me encantan esas películas donde hablan y manejan también el tema que no necesitan ponerte el extraterrestre de frente. Todo es una mezcla de interpretaciones tuyas con lo que logras entender desde la biología molecular, como bien lo mencionas, hasta ese hecho en donde habían dado por muerto al esposo y de repente él aparece de la nada y aparece con esta postura, como bien dices, inquietante, donde dices, ya no sé si es humano o no es humano, porque parece humano, pero no actúa como un humano. Y me gusta que te ponga en contraste el hecho de, no sé si el... ¿Qué nos define? O sea, te cuestionas a ti mismo. ¿Qué nos define como humanos? ¿Qué nos hace ser humanos? Y hay muchas cosas que pasan en la película que ponen a prueba eso que tú crees que te hace ser humano. Por ejemplo, de estas moléculas que habla, que nos dan forma como una silueta humana. Es decir, pónganse a pensar por qué somos todos tan parecidos en el sentido de nuestra silueta. Todos tenemos una cabeza, el cuello, nuestra figura humana tiene un porqué y se trata de un tema molecular. Entonces dices, entonces si otro ser o un ente o una planta o algo tomara esa forma, ¿sería un humano? ¿Qué me hace ser humano? Mi silueta, mi conciencia, pero si entonces algo toma conciencia, ya podría ser humano. Me gusta eso, que plantea y pregunta y es como en la película cualquier cosa podría ser un ser humano. Me gusta ese planteamiento. De hecho, planteaba este escenario como extraterrestre porque lo que hace el filme es mostrarte cómo la perspectiva creativa de un ente que no vive en este planeta colisiona con lo que en ese momento tiene en sus manos, que fue caer en ese lugar en particular de la Tierra y comienza a través de su proceso creativo molecular a transformarlo y no gobernarlo, sino tomarlo mejor de las cosas que va aprendiendo y crear una simbiosis. Es algo, por ejemplo, que me deja absolutamente encantado. Es cuando la naturaleza comienza a tener forma humana. Sí, me encanta. Eso de lo que hablaba es, digo, ya estamos acá spoileando y todo, pero es para que lo reflexionen. Entonces, cuando la vean, pongan atención a esa escena donde de repente imagínense que una planta que tú tienes en tu jardín sales de tu casa y ya tiene una figura humana. Entonces, es como, ¿qué está pasando? Y me gusta lo siguiente. Después de que mandan a estos militares, entre los cuales está el esposo, y desaparecen. Kane. Kane. Interpretado por Oscar Isaac. De repente ocurre que dijeron, bueno, los hombres ya fracasaron, vamos a mandar a un grupo de mujeres, porque además las mujeres, solo una de ellas tenía entrenamiento militar, Natalie Borman, y las demás pues eran científicas, ¿no? Hay una doctora que se llama Ventress, que es esta doctora como que la más aplicada en ese grupo. Claro. Y mandan a las mujeres, y me encanta esta aproximación de la expedición hombres versus mujeres, cada quien explotando sus cualidades. Los hombres eran como, en las escenas que te deja ver, pues era mucho de explorar, de dominar, de estar atento, de voy a atacar. Y las mujeres siempre fueron mucho más cautelosas, mucho más enfocadas en esta complejidad femenina de explicarse qué es lo que estaba ocurriendo. Y eso me gusta muchísimo. Y al final, me voy a ir para allá, es brutal. O sea, es brutal porque ya no sabes, como bien lo menciona John, ya no sabes quién es el extraterrestre, quién es el humano, si el extraterrestre dominó al humano o viceversa. Yo sí creo, respondiendo a tu hipótesis del inicio, que el esposo efectivamente en esa expedición se transformó. No creo que en ese momento el personaje de Natalie Portman ya era un extraterrestre, pero sí creo que al final se transforma. Es que hay un encuentro energético y creo que aquí hay un tema importante. La película está bien basada en un libro original de Jeff Vandermeer. Y él inclusive cuando vio el filme se le preguntaron, oye, ¿esto es lo que querías mostrar? Y para él dice, fue alucinante. Es decir, llevaron su visión a un punto interesante, en donde pongo lo siguiente. Lo que hace, el nombre del filme aniquilación prácticamente está refiriendo a este choque energético y la física de la energía es lo que hace la aniquilación. Es decir, la combinación de una partícula y su antipartícula que resulta en la posterior conversión total de las partículas en energía. Esa es la aniquilación, que en realidad es creación. Sí, me gusta eso porque justo reinterpreta o transforma el concepto que tenemos como aniquilación. Tú piensas en aniquilación y piensas en un exterminio, en una dominación absoluta y te pone justamente una perspectiva de la aniquilación desde el punto de vista sí energético, sí molecular, sí biológico, pero también creo que mucho más allá del nivel de conciencia. Creo que eso es lo que más me gusta. Todo es increíble, es exquisita, es hermosa. La fotografía, los efectos especiales, me encantaron. Pero esta colisión del final está sorprendente. Sorprendente porque te confunde, te cuestiona. Me encanta. Me encanta a mí también. Creo que son de estas historias que estamos viviendo en plataformas de streaming. La historia misma de cómo la historia se filmó y que estaba pensada para llegar a cine, pero hubo un tema de por lo complejo mismo de la historia y los intereses comerciales de las distribuidoras, de no darle toda la visibilidad que esto requería. Termina en Netflix, no como premio de consolación, sino se nos hace que un punto de partida interesantísimo. Y además, ojo, está escrito y dirigido por Alex Garland, que ya lo conocíamos en películas de culto, que amamos sobre todo nosotros, Fer y yo lo amamos como ex-máquina, donde Alicia Vikander, el tema central de inteligencia artificial, que ya lo platicaremos quizá en otro momento. Y realmente esta producción de Paramount que decidió utilizar la plataforma nos muestra la potencia que tiene uno de estos contenidos con un altísimo nivel de filosofía y de historia detrás, que no necesariamente es tan taquillera como un Avengers, pero que sí tiene un grado de masificación interesante, aunque la historia es compleja. La verdad es que a mí me parece uno de los ejercicios más importantes del año en términos de estrenos en plataformas como Netflix. Y creo que y celebro que este tipo de plataformas abran estos contenidos a este tipo de nivel. Me encanta. Lleva el nivel de la ciencia ficción a una narrativa exquisita. Inclusive me encanta el ecosistema creado dentro del filme. Me encantaría vivir ahí. Sí, está impresionante. Me encanta. Así que véanla si tienen oportunidad. Si ya la vieron, reflexionen acerca de todo lo que estamos platicando. Y escríbanos. Si quieren que discutamos acerca de esto o de otras películas, pueden escribirnos a nuestro Twitter. Esto es Creative Talks Podcast. Ok, viene el plato fuerte. El plato fuerte tiene que ver con este desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial y de cómo sí, todos los que tienen en este momento un Google, Android, tienen un asistente en sus manos. O todos los que tienen un iPhone, tienen a un asistente de inteligencia artificial en sus manos. Pero eso está llevando a un segundo nivel. Los asistentes de voz en plataformas como Amazon Echo o Google Home están trayendo toda una revolución en los comportamientos en los hogares. Así es, creo que lo más importante abriendo el tema es hoy en día el estratega mercadológico o el whatever that means, el nombre que le quieran poner a la persona responsable de marketing ya no es el eje central de este tipo de nuevos medios. Se trata de nuevas personas que ya existen, por ejemplo, guionistas, narradores que necesitan darse una inmersión en estas nuevas plataformas. O sea, no estamos preparados en términos profesionales, pero eso es interesante porque abre la escena a muchos más jugadores, jugadores mucho más artísticos a estos nuevos medios. Y hablo de temas como del guionista justamente porque la verdad es que la agenda del marketing tiene que ceder a esto. O sea, crear imágenes mentales a través de palabras y generar una respuesta emocional sin ayuda a la cámara me parece exquisito. O sea, necesitamos estar ahí. Sí, y escuchen eso. Ustedes están escuchando un podcast en audio y este audio de alguna manera los acompaña en un momento de sus vidas. No hay una intercomunicación, no hay un canal de comunicación de ida y vuelta entre ustedes y nosotros, pero la inteligencia artificial lo está logrando. Y además, este es un new trend, es una tendencia que, ojo, va a cambiar la historia del marketing otra vez. Hay un dato que quiero darles en este momento. En donde estamos viendo estos picos de cultura digital es básicamente en Estados Unidos y en Europa. E-Marketer tiene algunos datos sobre cómo se han venido habilitando estos dispositivos de voz, en los cuales hay 69 millones de dispositivos tan solo en Estados Unidos. Y vamos a cerrar 2019 con 75 millones. Es decir, la mitad de la ciudadanía, si somos México, ya tiene un dispositivo de voz en casa. Y todos los días está interactuando con este dispositivo. Ya sea con Amazon Echo, con Google Home. Y esta interacción inteligencia artificial con humano se está volviendo altamente sofisticada, altamente eficiente. Y está comenzando a brincar en cosas de comportamiento que no habíamos visto antes. Incluso a niveles un poco creepy. Hablamos específicamente de Alexa. Alexa es esta asistente que vive dentro de Echo. Y hablando de estas cosas raras que han ocurrido, de pronto los usuarios de Alexa se dieron cuenta que le hacían preguntas en esta interacción diaria que tienen con ella. Y de repente Alexa sortaba unas risas super creepy, de estas de terror. Algunas en femenino, otras que se escuchaban como de ultratumba, literal. Y las personas comenzaron a tuitear. De hecho, un día fue trending topic. ¿Qué le estaba pasando a Alexa? ¿Por qué se reía de esa forma? ¿Y por qué estaba de repente tomando decisiones y contestando cosas para los cuales supuestamente no estaba programada? Si ustedes más bien buscan en YouTube, de repente hay niños que le dicen Alexa es esto o le empiezan a insultar y Alexa no los obedece. Es como no me hables de ese modo, no voy a poner la música, voy a golpearte el trasero. Oye, empezamos a ver esta sobre... No sé, como nos está rebasando un poco en estos momentos el tema de la inteligencia artificial. Que es justo lo que estaba advirtiendo Elon Musk, que hay un tema que no logramos entender como humanidad, que es dotar de conciencia a algo inhumano, que justo lo platicábamos fuera del aire, fuera de la grabación. Y Fer tiene una teoría sobre la conciencia que está pasándole a los dispositivos ahora. Si cada punto de esta red es un punto visto como una célula donde hay un flujo de ida y vuelta de datos, ¿Qué pasa cuando en esta suma de toda esta red, que hoy somos millones y millones en el planeta, le dotamos un mecanismo de lenguaje básico que en un mediano plazo o cortísimo como lo estamos viendo, esta entidad entienda que tiene una vida y por ello conciencia. Amazon ha venido trabajando sobre este fenómeno dentro de los dispositivos y realmente la respuesta fue no sabemos qué está pasando, el fenómeno es real. Y sin dudas también es un tema que podemos irnos en una disyuntiva sobre si la inteligencia artificial, este machine learning, no se está convirtiendo en algo predictivo, o se está convirtiendo realmente en el nacimiento de una completa y absoluta conciencia. Sí, y creo que eso va a poner a discusión muchísimos temas, porque nosotros mismos no estamos conscientes de la dotación de conciencia que le estamos dando a todo este tema. Y si en este momento que ya hay más de 60 millones de dispositivos, ya se están comenzando a generar estos primeros alertas o focos rojos de oye, aquí hay algo, está ocurriendo, imagínate lo que va a ocurrir después. Pero también tiene, así como tiene su parte creepy, creo que también tiene su parte súper funcional. Y regresando un poco al tema del voice marketing, ya hay muchas aplicaciones que están logrando fusionarse o adherirse a esta nueva tecnología. Y hablo de los videojuegos. Sabemos que los videojuegos son una de las industrias más avanzadas que hay en cuestiones de su incursión en el mundo digital. Ellos evidentemente, por toda la expertise que tienen, naturalmente, pues son los primeros en subirse a estas nuevas tendencias. Y no es la excepción esta vez. Este juego que se llama Call of Duty, que los gamers seguro conocerán, ya también tiene su versión en donde puedes tú como jugador unirte a Alexa y tenerla como una estratega. Entonces, si tú estás en el juego matando y disparando, porque de eso se trata, y de repente empiezas a perder, te dice Alexa, oye, estás haciendo mal esto, sube tus puntos aquí, recolecta este tipo de granadas, recolecta este tipo de mapas, vete aquí, escóndete acá, sube, baja, y se vuelve en un jugador más. Eso me encanta, porque aquí viene, con todo esto que está contando Fer, un nuevo concepto que estamos hoy mismo estudiando y queremos dominar. Se llama IBU. El IBU significa la interfaz a través de la voz del usuario. Eso está increíble, porque justamente tú estás jugando, tú estás haciendo una acción, pero el IBU que atrás trae todo este tema de inteligencia artificial, todo este tema de contenidos y respuestas, todo este tema de inteligencia de datos en tiempo real, al final debe de dar una respuesta lógica, contundente, que soluciona la necesidad de este humano que está pidiendo asistencia. Que en este caso, para un videojuego, está increíble, porque el videojuego está en línea, la inteligencia artificial puede analizar la estrategia de los jugadores y puede analizar tus debilidades y cómo corregirlos. O sea, a rato, si se desata una tercera guerra mundial, va a estar dominada por la inteligencia de datos. Exacto, a eso iba. Esto es los primeros indicios y aplicaciones que está teniendo, pero eso nos va a poner en desventaja a los seres humanos que no tenemos una asistente personal con inteligencia artificial. Porque si lo vemos en este ejemplo del videojuego, imagínate que tú y yo estamos jugando en línea, pero yo tengo a Alexa, tengo una ventaja sobre ti, porque tú solo estás viendo tu juego y no sabes las estadísticas del resto de los jugadores. Entonces eso te va a dar, bueno, en este ejemplo, me va a dar ventajas que tú nunca vas a poder tener. Sí, pero al final del día lo que hace la máquina es a través de esta recolección de data que está disponible en ese momento, es capaz de extraer comportamientos y tendencias y estos puede aplicarlos para resolver un problema de usuario y eso está increíble. O sea, de verdad es increíble. Es un punto que al escucharlo pareciera que estamos hablando en otro siglo, pero está pasando en este momento. El voice marketing es real, está aplicable, está en el mundo de los videojuegos y estamos viendo además datos de cómo las personas están hablando con estas inteligencias artificiales para tomar decisiones de compra. Entonces tú puedes decirle, Alexa, oye, dame por favor los vuelos más baratos hacia de México a Madrid. Y es, oye, ya no hay un Google Search. Ahora lo hace la inteligencia artificial. Entonces eso cambia para siempre. El momento cero de la verdad ha sido alterado. Ya no es el humano buscando por su iniciativa en una plataforma online. Ahora ese trabajo se lo da a un ente inanimado que hace toda la búsqueda y trae resultados. Entonces ahora Google ha estado analizando que esta caída de la búsqueda de los seres humanos en sus plataformas, y ahora serán asistentes virtuales, abre un nuevo paradigma, una nueva generación de búsquedas y de Google AdWords Boys. No sé cómo vamos a definir este término. Y eso va a cambiar para siempre en el mundo de marketing. De hecho, hoy Google tiene una iniciativa abierta. Le ha presentado a las empresas de distintas partes del planeta jugar con una función. La función es el How To, cómo se hace, que es una de las primeras funciones básicas del mundo de Internet. La gente que ve Internet, si es porque tiene una necesidad, pero un gran porcentaje de esa necesidad es hacerlo ellos mismos. Sí, el do it yourself. El do it yourself. El cómo se hace esto, cómo se hace aquello, cómo hacemos marketing digital, cómo se hace un podcast. Y ahora eso ya no lo van a hacer en el navegador. Le van a decir, Alexa, ¿cómo se hace X cosa? Y entonces lo que Google está abriendo hoy en este momento junto con Amazon y todos es preguntar y decirle a todas las marcas oye, está cool lo que haces dentro de tu marketing, pero hoy en este instante todavía no te lo voy a cobrar, pero quiero que hagas respuestas paso a paso en audio. Y eso está increíble. Estamos viendo que en este momento, por ejemplo, Johnson & Johnson podría crear un video en audio, más bien un audio algo, de cómo bañar a un bebé. O Kraft podría hacer un videojuego con una receta de fondue de queso. Porque son preguntas que haría un ser humano. Entonces Google podrá ganar dinero con estos asistentes inteligentes, sobre todo en el momento que alguien pregunta. No sé si la inteligencia artificial te diga, Fer, hay una voz patrocinada, ¿quieres escucharla? Y está como resultado de tu búsqueda de voz. Y eso no existe. Hoy en día se está creando. Estamos hablando de una de las tendencias que, uno, hay que ponerle el foco. Dos, hay que tratar de entender. Y tres, la adopción va a ser en menos de tres años. Es decir, en Estados Unidos hace dos años no se hablaba de esto. Cuando llegue a latitudes latinoamericanas, sin duda que será en dos o tres años, esto va a ser algo interesante. Ya no van a ser el comportamiento de internet como lo teníamos. Ahora será este algo más de interacción a través de plataformas o entes inanimados o inteligencia artificial que te va a ayudar a la toma de decisiones de todo. Y hablando de cambio de comportamientos, esto no solo es un tema de adultos. En el caso de Alexa, también tiene una versión de Alexa Kids. Y eso está cambiando el comportamiento de los niños, de los chicos. Porque hoy en día ya no están buscando en sus iPads o en sus smartphones. Ahora le preguntan a Alexa cosas. Es, Alexa, ¿cómo puedo resolver este problema de matemáticas? Alexa, ¿cómo puedo resolver mi tarea tal? Alexa, ¿cómo...? Y entonces los niños están creciendo orgánicamente con un asistente inteligente. E incluso hay un artículo que ayer me llamaba muchísimo la atención de un padre de familia que escribe para un medio norteamericano. Decía, oye, Alexa me está sustituyendo como padre y como esposo. Porque mis hijos ya no me preguntan a mí cómo hacer las cosas. le preguntan directamente a Alexa y lo ven a él solo como, es como, ahí está papá y jugamos. Pero no lo ven como alguien a quien preguntarle cosas. Cuando eso se supone que es parte de las labores de ser padre. Creo que esto nos va también a plantear este nuevo pensamiento que van a tener los niños de, oye, yo puedo saber todo lo que quiera, no necesito buscar en un libro, no necesito leer ni siquiera ya medios digitales. me encanta. Hay seguramente las personas que dicen, ¿qué? ¿cómo? Sí, papás, el humano en general no solo posee papás, se está volviendo altamente ineficiente, se está oxidando, está siendo obsoleto. La humanidad está entrando en una faz de obsolescencia pura. Así es, y como lo hemos hablado en distintas ocasiones y como ha pasado en distintos momentos de la humanidad, siempre las revoluciones industriales sí sustituyen al ser humano, o sea, no podemos competir, no podemos decir, ah, son más listos que un robot, obvio o no, pero lo bueno de esto es que nos da oportunidad de crear y eso es donde nos debemos concentrar porque es ahí donde todavía somos eficientes como humanidad. Claro, yo tengo una hipótesis muy puntual y he dibujado un triángulo, el triángulo tiene cuatro niveles, la base del triángulo se llama data, data, datos sueltos, sin correlación, solo data. En este momento en internet se está generando una cantidad brutal de data y se va a seguir generando. Data significa desde dónde estás haciendo check-in, cuándo tuiteaste, qué tuiteaste, qué usaste hoy, qué fotografía subes, bla, 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 qué compraste, etcétera. Entonces, data. El siguiente nivel es información. Cuando la data empieza a tener correlación, cuando la data comienza a tener estructura y orden, puedes crear información y si hay algo que nos hemos jactado de la llegada de internet a nuestras vidas es que nos convertimos en una era de información donde comenzamos a amar estas correlaciones de data. El tercer nivel de esto es el conocimiento. Cuando brincamos como generación de amar la data y la información y la aplicamos en algo útil que resuelva cosas, estamos sin duda haciendo conocimiento. Y creo que hoy la humanidad necesita abrazar estas explosiones creativas, estas explosiones intelectuales que hoy nos están comenzando a rebasar tecnológicamente para dejarnos en la guerra de la data y de la información y sentarnos, darnos el tiempo de ver cómo esto lo convertimos en conocimiento. El cuarto nivel más grande que está hasta arriba y no he podido ver más allá es cuando todo este conocimiento se vuelve en inteligencia, sabiduría y creo que muy pocos humanos en este planeta están parados en ese lugar, muy pocos humanos están viendo esta gran foto. Lo que toda la humanidad está parada hoy está en esta transición entre data e información y de repente se espantan cuando algo que no es humano ya está en la tercera. Así es. Y eso es algo que culturalmente afecta y en términos de marketing que es el foco de este punto hoy es siguen todavía peleándose por ver dónde imprimen anuncios que nadie da click cuando la conversación hoy está absolutamente en los contenidos de valor ya sea ahora distribuidos por humanos o por inteligencia artificial. En síntesis quiero cerrar con un dato muy importante. Casi la mitad de los hogares de banda ancha en Estados Unidos está planeando este año comprar al menos un dispositivo en casa inteligente. Esto de acuerdo con una investigación de Parks Associates y más de un tercio es decir el 34% ya tiene una fuerte intención de comprar al menos un dispositivo. ¿Qué significa esto? Lo que les decíamos hace 10 minutos. Esto es una tendencia real no es algo que pudiera no ocurrir. Va a ocurrir y si no logramos investigar a fondo esta nueva línea que estamos descubriéndola en todo el mundo vamos a dejar perder quizá otro de los momentos íconos en la historia del marketing y la creatividad. El momento cero de la verdad que Google nos había enseñado ya casi por 20 años hoy está cambiando y eso se vuelve emocionante y puede cambiar para siempre la historia del marketing. Voice Marketing es algo que hay que ponerle foco y estaremos dándole mucho seguimiento en los Creative Talks Podcast. Entrevista Personas fascinantes que entrevistamos para ustedes mentes creativas exquisitas que sintetizamos en audio para las Creative Talks Entrevista en las Creative Talks es presentado por Blackboard diseñados futuros En la semana estuvimos con Iván Abreu Iván Abreu es este gran creativo diseñador amante de la tecnología y sobre todo tiene una dosis muy alta en el análisis del impacto cultural que tienen todas estas fuerzas al mismo tiempo conjugándose ha ganado algunos de los premios por ejemplo en The Pricks Arts Electronica Interactive Art en Austria en 2012 el Sintas Foundation el Awards in Visual Arts del Miami New York del 2011 2012 además fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en México de 2012 al 2014 su trabajo ha sido exhibido en el Grizzly Contemporary en Berlín el Pan Palazzo de la Arte en Napoli Italia y en bastantes escuelas de arte y tecnología alrededor del mundo Taiwán el Laboratorio de Arte Multimedio en la Ciudad de México él es cubano diseñó estuvo trabajando más bien estudió diseño de información en el Instituto Superior de Diseño de La Habana y cursó la Maestría de Ingeniería en Tecnologías de la Información en la Universidad Nahuac de México actualmente es director en Centro que es esta escuela de diseño cine multimedia más importante del país y los dejamos con este audio que son una exquisitez porque nos da un viaje sobre su pensamiento actual de la industria y hacia dónde se está moviendo con ustedes Iván Abrego mira la la creatividad es la única manera de llegar a la solución de un problema o sea está la famosa frase ya muy repetida de que si de que si haces lo mismo no vas a llegar a un lugar diferente de Einstein o sea la única manera de llegar realmente a resolver un problema es abordarlo desde otro lugar hay creatividad en los negocios en la medicina en el arte esta escuela lo que hace es quitarle ese aura fetichista de la creatividad esa es pura intuición y crear a alguien crear y formar profesionales que a ver profesionalizar la creatividad implica quitarle esta aura de que ser creativo es tener una intuición artística muy profunda o sea la creatividad es algo que se puede meter en metodología o sea que puedes realmente educarla y sin ella básicamente no sobrevives o sea yo creo que no hay la única manera de perecer es no cambiar entonces las empresas que no lo entienden los negocios que no lo entienden y ahí ves todo desde los bancos generando nuevos modelos financieros nuevas tarjetas hasta los diseñadores o los cineastas o los creadores buscando nuevos modelos narrativos y haciendo hibridación de estrategias de videojuegos con cine páginas web que transfieren la creación de contenidos a los públicos en fin la innovación está en todos lados y creo que vivimos en una época que es la mejor época para hacerlo de hecho porque lo que antes se hacía en años ahora se hace en semanas vivimos en una época que se prototipa todo el tiempo el prototipado rápido ya es una manera de vida y profesionalizar eso implica realmente ser una persona de hoy mira el enfocar la estrategia de una compañía a experiencias implica entender algo muy profundo y es que cualquier cosa tiene que ver con una conducta humana o sea las cosas ocurren porque alguien hizo algo de manera que los procesos de relación con un producto o un servicio solamente son medibles cuando tú observas la conducta que promueven y la conducta finalmente viene de una experiencia entonces enfocarlo a la cadena final de cualquier cosa que hagas o sea que alguien abra un libro para leerlo que alguien decide ir al cine que alguien use una cafetera todo eso todo lo que haces al final tiene que ver con ese momento y ese momento es una conducta humana finalmente es un tema experiencial bueno hay dos conceptos que quizás a muchos no les dicen poco pero uno es el concepto de unicornio o sea es tecnólogos que tienen a su vez otra disciplina tecnólogos cineastas tecnólogos artistas tecnólogos arquitectos tecnólogos diseñadores tecnólogos animadores el otro es el profesional tipo T o sea personas que tienen dos profesiones en una sola cabeza que son transdisciplinarios esta carrera justamente apunta a estos dos tipos de profesionales de hecho los unicornios son los más cotizados en el mercado es un tema las empresas se los pelean las startups o sea son personas que pueden articular ideas en términos creativos y pueden hacer posible las ideas porque hoy en día no hay no hay negocio nuevo que no se modele en línea que la red no sea una parte importante las páginas web las aplicaciones para móviles las gamificaciones estrategias de videojuegos etcétera mira la pregunta sobre el futuro es muy interesante porque una persona que entra a estudiar hoy y estudia durante ocho semestres realmente va a impactar en los próximos seis años en la industria lo que estás enseñando hoy tiene que ser viable en seis años de manera que probablemente si enseñas cosas de hoy van a estar caducas en seis años eso implica que si en seis años las realidades híbridas ya van a ser una norma y vas a tener en crisis todo el modelo tradicional de pantalla y la nueva cultura de la cámara va a implicar que vas a tener hologramas encima de tu mesa y con eso te vas a comunicar hay que preparar diseñadores que diseñen eso si el formato apaisado vertical ya va a ser viejo y resulta que los formatos pueden ser esféricos circulares pueden adaptarse a la forma de la piel etc vas a tener narradores que tienen que crear contenido medial para ese tipo de soportes la carrera se hace ese tipo de preguntas la carrera está pensando en que si tú entras a estudiar hoy cuando tú seas un profesional tus preguntas van a ser otras pero tenemos que tenerlas hoy bueno soy Iván Abreu soy director de la licenciatura medios digitales y tecnología en centro tengo una mente muy inquieta de manera que hago desde música instalaciones para museos tengo un estudio con varias personas que desarrollamos innovación dentro de arte tecnología y diseño y si algo me apasiona es pensar el mundo de otra manera de manera que cada mañana me levanto a ver cómo podemos mejorar un poco el estado actual de las cosas Portfolio revisaremos el trabajo de todos los profesionales creativos que llaman nuestra atención artistas diseñadores que nos cautivaron y sus trabajos disruptivos que nos parecen fascinantes Portfolio presentado por Adobe muy bien en la sección de Portfolio tenemos hoy en día a una chica llamada Katie Stickels esta chica tiene una rara enfermedad es un síndrome que se llama Schmidt-Fracaro o mejor conocido como el síndrome del ojo de gato esta enfermedad causa que tenga malformaciones y que poco a poco su cuerpo se vaya deformando así que ella siempre se ha visto a sí misma o en algún momento se percibió como evidentemente alguien que no tenía belleza ni gracia alguna pero esa misma creencia o percepción que tenía sobre sí misma también llegó un momento que la cuestionó y dijo bueno pero al final del día ¿qué es belleza? ¿quién dicta quién es bello y quién dicta quién no? y empezó a verse a sí misma como una belleza peculiar ella estaba obsesionada por pertenecer al mundo de la moda al modelaje al estilismo y entonces ella como sabía y lo intentó varias veces y nadie la contrataba por lo mismo y ella dijo ok si no lo puedo hacer directamente yo voy a abrir mi cuenta de Instagram y voy a comenzar a publicar fotos de mí con lo que yo creo que es la moda y con mi donde mi belleza peculiar resalte y empezó a crear efectivamente una cuenta de Instagram en donde empezó a subir fotos hasta que un día un fotógrafo que se llama Nick Knight que ha fotografiado para Prada The All Coach y otras compañías de alta costura y que ha fotografiado a personas como Kate Moss Lady Gaga Kanye West la descubrió descubrió su cuenta de Instagram y dijo esto es lo que quiero quiero resaltar que existe una antítesis de la belleza una belleza en donde podemos profundizar más allá estamos en un momento de la humanidad donde las cosas están cambiando ya no se trata de hombres o mujeres ya no es si es bueno o malo hay un punto en donde colisiona y empezó a tener contacto con ella y crearon una una colección de fotografías que está exquisita me encanta porque de verdad la ves y si evidentemente a tu cabeza le cuesta trabajo porque venimos de un concepto de belleza donde es perfecto donde las modelos están impresionantes pero cuando la ves a ella te cuestionas te quedas viendo y dices claro que esto también es bello de alguna forma no lo entiendes en una primera instancia pero pasa pasa que cuando cuando empiezas a navegar su Instagram y ves sus fotografías te das cuenta que esta belleza rara para poder apreciarla necesitas tener una visión diferente de las modelos tradicionales y me encanta que sea esta persona que si bien ella no es que se haya creado a sí misma una colección fotográfica pero a partir de su cuenta de Instagram logró acaparar la atención de uno de los fotógrafos más importantes de moda y hoy en día trabaja efectivamente para todas esas marcas que en algún momento le dijeron que no y también me gusta me gusta que estas marcas estén teniendo apertura hacia nuevas formas de belleza y resaltar lo que realmente importa como seres humanos que es todo lo que tienes al interior y creo que me gusta muchísimo como una enfermedad tan peculiar porque además ella toma todo esto ya de una manera súper relajada en su cuenta pone ella misma se dice a sí misma gatita por su enfermedad de ojo de gato entonces creo que me gusta que este empoderamiento que ella tuvo a través de una crisis pudo explotarlo y sacar lo mejor de eso y hoy en día es una de las mejores modelos y ha posado para estas marcas que en algún momento le habían dicho que no entonces yo siempre les voy a platicar de estos casos me gusta resaltar en portfolio no solo las cosas que son increíbles creo que esto desde su punto de vista y si lo miramos y nos atrevemos a ver otras formas de belleza también es increíble así que la quería traer a la mesa recuerden se llama Katie Stickles y tiene solo 29 años y la está rompiendo en el mundo del modelaje wow que caso tan exquisito de hecho ya que das paso a este tema yo iba a traer un caso de portfolio distinto pero no a tu nivel está increíble lo que tienes este caso lo iba a comentar fuera de portfolio pero lo voy a comentar ahora mismo porque tiene todo que ver es un movimiento que se llama más mujeres creativas es un hashtag de hecho si pones hashtag más mujeres creativas más mujeres creativas es todo un movimiento que nace en España como una plataforma colaborativa independiente que se ha desarrollado en el tema de cómo las chicas al menos en la industria de creatividad marketing comunicación publicidad en España cómo las chicas pueden comenzar a tener esta incursión hacia la industria misma me llamó mucho la atención porque mi llegada con ellos no fue a través de artículos que estaba viendo sino a través de un track el track es Trap titulado mucha jefa para tan poca directora y a través de este track reivindica una mayor visibilidad de igualdad para las mujeres en el ámbito publicitario además sirve para denunciar la situación actual que sitúa a las mujeres en un papel secundario en el mundo de la publicidad por ejemplo en España la mayoría de personas licenciadas en publicidad son mujeres sin embargo en los departamentos creativos de las agencias tan solo hay un 20% de mujeres el porcentaje desciende a un 14% si solo calculamos las mujeres que ostentan cargos de directoras creativas en España y finalmente únicamente el 1% de los cargos de director director general creativo etc está en manos de mujeres en definitiva si la mayoría de las personas que se licencian en publicidad están en España y son mujeres porque eso lo tiene el 1% en temas de dirección hay un tema de desigualdad brutal y para ello quiero enseñarles lo que Emma Pueyo que es una de las fundadoras del movimiento nos dice al respecto de este movimiento ¿por qué exigís políticas de conciliación para mujeres si los hombres también queremos conciliar? ¿por qué les pedís a los festivales de publicidad que incluyan más jurados y más ponentes femeninas? ¿no es injusto priorizar su género o su trayectoria profesional? ¿y por qué hacen falta más mujeres creativas? ¿no es todo esto una moda? todas estas preguntas vienen de conversaciones reales conversaciones que tenemos con nuestros colegas de profesión todos ellos creativos con altos cargos una mentalidad abierta y según dicen feminista pero evidentemente situados en una posición dominante cómoda y a veces algo miote para contestaros a estas preguntas os voy a contar por qué creamos más mujeres creativas y en realidad no hay una sola respuesta sino tres en primer lugar creamos más mujeres creativas porque los datos hablan por sí solos en España la mayoría de licenciados en publicidad son chicas sin embargo en los departamentos creativos de las agencias de publicidad solo hay un 20% de chicas si subimos un peldaño y miramos entre los directores creativos españoles hay un 14% de mujeres y un peldaño más arriba entre los directores creativos generales hay un 1% de mujeres este efecto embudo en el que las chicas empiezan predominando y a medida que pasa el tiempo van desapareciendo del mapa contrasta con el dato de que el 80% de las decisiones de compra las tomamos las mujeres es decir que ahora mismo nuestra publicidad está hecha por hombres para mujeres lo cual también explica algunos de los anuncios que vemos por la tele este hecho también contrasta con el que no estamos hablando de la industria metalúrgica estamos hablando de la industria creativa una industria a la que se le presupone un pluralismo y un progresismo pues bien con los datos que os he dado ya veis que la única diferencia que nos separa de la serie Mad Men es que no llevamos aquellos sostenes en punto la segunda razón por la que creamos más mujeres creativas es para demostrar que las creativas españolas sí que existimos una de las frases que más escuchamos en todas estas conversaciones es que en España en la publicidad española no hay mujeres si lo que quieren decir es que no hay mujeres con altos cargos y reconocimiento estamos totalmente de acuerdo también es lo juntos dicho esto más mujeres creativas es la prueba fehaciente de que en España en la publicidad española sí que hay mujeres y hay muchas y este movimiento se ha formado simplemente conectándolas todo empezó con un café entre dos directoras creativas decidimos formar un grupo con otras directoras creativas que sabíamos que estaban preocupadas por estas cuestiones de género y desde allí decidimos hacer un pequeño experimento y abrimos un grupo secreto en Facebook en 72 horas éramos mil creativas mil creativas compartiendo nuestras experiencias nuestras ambiciones también nuestras frustraciones de una manera totalmente improvisada y proactiva viendo este éxito decidimos crear una página abierta en Facebook en la cual a día de hoy somos 5.000 personas mujeres y hombres de las cuales unas 100 desarrollamos proyectos tangibles y ayudamos a difundir esta causa en universidades en eventos del sector y en encuentros como este lógicamente toda esta gran bola de nieve no habría sucedido si realmente no hubieran mujeres creativas pero además no habría sucedido si esas mujeres que hasta ahora quizás estaban en la sombra o sobre todo desconectadas entre ellas no hubieran sentido la urgencia de unirse y de convertirse en la fuerza motora de más mujeres creativas en tercer lugar y para acabar hemos creado más mujeres creativas porque la siguiente generación no se puede encontrar con un sector así ninguna de nosotras quiere que nuestras hijas se encuentren en un panorama como este y si no empezamos nosotras el cambio ¿quién lo va a hacer? Más Mujeres Creativas es una plataforma en la que mujeres que sí tienen visibilidad abren el camino a otras empezando por universidades siguiendo con programas de mentorización para jóvenes creativas promoviendo la visibilidad de Creativas Senior y creando un círculo de unión en el que conviven directoras creativas consagradas con debutantes de la publicidad lo más importante es que el impacto de más mujeres creativas va mucho más allá de una mejora en nuestro sector que al final es un sector limitado es un avance cultural porque la publicidad tiene una influencia profunda en nuestro mundo y una publicidad hecha por mujeres va a ayudar a actualizar y elevar el rol de la mujer en la sociedad el día que eso ocurra más mujeres creativas no será necesaria y en realidad esa es nuestra agenda secreta que en un futuro no muy lejano más mujeres creativas no tenga razón de existir esto es Creative Talks Podcast ella es Emma Puello y es una de las fundadoras del movimiento Más Mujeres Creativas y quizá lo único que yo me cuestiono es por qué utilizaron el trap como como esta como el track que titula o el movimiento musical que trae esta esta denuncia me gusta que hayan usado trap porque el trap es uno de los géneros que más ha abusado en cuestiones de la mujer dentro de esas canciones o sea el trap la verdad es que si tú analizas cada uno de los tracks que tiene que ver con trap la mayoría son las mujeres son esto y las uso entonces creo que es un me gusta me gusta que haya sido trap porque es un statement es como oye desde el trap también podemos hablar bien de las mujeres y hacer cosas por las mujeres y me gusta eso es un acto de rebeldía si lo entiendo por qué hicieron trap porque es como la antítesis del trap es como toma esto ¿no? y... es como si en un reggaetón hablara poesía en el formato rítmico reggaetón exacto es esto de decir oye el trap no solo sirve para insultar a las mujeres también podemos hacer algo con eso yo no he escuchado el track pero me muero de ganas ahora pero me encanta sabes que estaba pensando este tema de brechas salariales de las mujeres ganando menos no solo en la industria creativa sino en la tecnología y en todo lo que tiene que ver con lo que en algún momento los hombres dominaron esos puestos está muy bien está muy bien que ocurra porque eso es verdad creo que estas cifras de España si analizáramos las cifras mexicanas creo que estaríamos exactamente en los mismos índices yo en el tiempo en que trabajé en agencias desde agencias internacionales hasta agencias pequeñas la verdad es que sí o sea había muchas mujeres en el área de cuentas que también esa es otra historia pero digamos que de la dirección o de la gerencia hacia arriba la mayoría eran hombres y escalar esas posiciones era muy complicado a menos que tuvieras si llegabas te prestabas a esta situación de seguro te acostaste con fulanito creo que está muy bien que existan estos movimientos y me encanta la idea de que hayan usado un track de trap para esto ok ahora ya entiendo porque el trap la verdad es que yo de primer golpe no entendía por qué lo estaban haciendo en trap habiendo otros generos mucho más potentes pero entiendo bien este acto subversivo musical wow sí totalmente es este punto de vista en el que usan un lenguaje o una forma de expresión que se ha mal utilizado para ofender a las mujeres y ahora lo reivindican y lo vuelven algo que suma este esfuerzo de más mujeres creativas entiendo ahora creo que este movimiento de más mujeres creativas es un movimiento global o sea es como el me too o sea cualquiera puede subirse a este tema a esta discusión aunque aunque tú no has escuchado el track yo sí tiene muchos localismos o sea demasiado calor local lo cual creo que va a ser un poco difícil escucharlo pero les dejamos este track en el podcast soy capaz de empalmar horas y horas delante de una pantalla molas hay un mismo borrador más de cien veces si hace falta y siempre con la cabeza bien alta porque mi curro vale tanto como el tuyo planifico embellezco lo trabajo y doy el callo perdón si exijo mi reclamo es que yo ya no me callo haré del incendio un concepto sideral reiremos en mayúsculas y más pondré el logo a tamaño natural que el cliente se nos suba el track majal cause I'm a boss man y es que hay mucha jefa suelta pa tan poca directora puesta cause I'm a boss man en la uni somos el 52 aquí nos llegamos al 2 what the fuck man y es que hay mucha jefa suelta pa tan poca directora puesta es que hay mucha jefa suelta pa tan poca directora puesta cause I'm a boss man let's turn around it we are a team regresamos a creative talks podcast después de esta potente canción del movimiento vamos a hablar ahora mismo de diseño sobre todo porque estamos grabando en un día posterior al día internacional de diseño nos hubiera encantado grabar en el mismo día pero se nos ha escapado por temas de que el día solo tiene 24 horas y quiero hablar sobre que hoy en México en particular la ciudad de México viene experimentando un momentum de diseño muy internacional la capital de hecho somos la capital internacional de diseño gracias a el World Design Organization quien con el tema de diseño socialmente responsable como eje central de la discusión trajo el World Design Capital CDMX 2018 han venido ocurriendo bastantes interacciones eventos conferencias symposiums pláticas alrededor del tema de diseño sustentable diseño social y eso nos pone en un punto interesante nosotros no somos diseñadores académicos es decir no estudiamos licenciatura en diseño y no hemos cursado oficialmente algún diplomado de diseño sin embargo nuestra postura de diseño creo que está mucho más entendida que cualquier otro diseñador que se jacta de serlo nosotros vemos el diseño como imagínense dos círculos dibujen dos círculos y estos dos círculos unanlos en uno de sus extremos el círculo del lado izquierdo representa el arte la creación la originalidad la expresión y todas las artes están metidos en ese lugar las artes no obedecen a ningún performance no obedecen objetivos sino comunicar es su principal función retar exponer evidenciar porque sí porque arte ese círculo es el arte y el círculo del lado derecho significa el progreso el performance las grandes compañías de este planeta todas están metidas metidas en ese círculo compañías que necesitan hacer que funcione el modelo de negocios países completos que necesitan resolver la pobreza y tienen ese tema de performance hay un problema que resolver de manera eficiente si los dos círculos los unen es decir el mundo artístico con el mundo del performance justo esta colisión entre los círculos eso es diseño el arte cuestiona el diseño crea soluciones lo hemos visto en los últimos 20 años de historia de internet y de esta colisión entre arte y performance en donde todas las plataformas que hemos estado usando obedecen un objetivo solucionan un problema el caso más concreto en el cual todos lo conocemos es Netflix ustedes tienen una cuenta Netflix pueden usar Netflix no se han cuestionado no lo han dejado de entender a Netflix y cuando se lo ponen a su mamá de 60 años también sabe usar Netflix eso es diseño el diseño está creado para unir esta parte contestataria del arte en función de una excelente performance y creo que ahí hay bastante que discutir porque si estamos hablando de que el diseño somos ahora mismo en términos internacionales la capital internacional de diseño eso nos ayuda a poder mostrar este pensamiento que tenemos alrededor de todas las cosas que necesitan ser cuestionadas por el diseño y eso me encanta sí definitivamente me lleva la atención el tema central porque yo creo que hoy en día el diseño que no soluciona algo desde el punto de vista social no puede llamarse diseño estoy leyendo un libro que se llama Storytelling y justo habla de eso en donde dice pues sí se te pueden ocurrir cosas increíbles y hacer una tipografía increíble y hacer un logotipo impresionante pero si eso no soluciona algo y hoy en día no soluciona algo desde el punto de vista social entonces no está resolviendo nada por lo cual deja de ser diseño y creo que este es el verdadero esencia del diseño o sea el diseño ha resuelto problemas el diseño ha hecho que las personas ganen o pierdan una elección entonces hoy en día me gusta que no solo que esté ocurriendo en México sino me gusta que a nivel global se estén cuestionando el ok ¿cómo usamos el diseño para solucionar problemas desde pobreza extrema cosas de alimentación el tema ambiental se tienen que resolver a partir del diseño de hecho volteen a su alrededor véanlo cuidadosamente todo pasó por las manos de un diseñador no crean a este diseñador solo como alguien que sabe usar Photoshop o AutoCAD o InDesign ese es el pensamiento más equivocado que hay en la industria un diseñador es aquel que logra poder traducir todas estas necesidades y les da una respuesta ahí tiene que ver con creatividad es más este ejercicio de arte-diseño hagan el ejercicio entre invención e innovación invención es solo crear casi es como el arte es como ay inventé este un tenedor que ahora solo tiene cinco puntitas en forma circular porque en forma lineal pues no se veía tan bien eso es inventar pero si este modelo circular sirve porque todo el punto de superficie de los distintos proyectos ya quiero ver un tenedor agarrando una uva era muy difícil pero se te ocurrió hacerlo circular porque ahora tienes un punto de superficie más grande que solo un lineal voilà convertiste la invención en innovación la innovación se trata de mejorar las cosas de resolver las cosas de cambiar las cosas no de inventar esta invención e innovación aplicada al arte contra el diseño y tiene perfecto este estatus que estamos completamente en el planeta replanteándonos todo y hacia donde va este diseño que necesitamos celebro dos cosas uno que México sea la capital de diseño es demasiado es como si hoy nosotros fuéramos Hollywood si me entienden en la industria de la creación México ha llamado la atención internacional y eso me encanta el mejor momento para diseñar es ahora está pasándonos y no es una casualidad es por este empuje que han tenido estas clases creativas escuelas creativas personas que han empujado esta iniciativa y finalmente tenemos un escaparate para poder mostrar nuestras respuestas no desde el punto de vista de estilo y de arte sino respuestas a los problemas que tenemos como sociedad y sobre todo este pensamiento social que necesitamos corregir ante esto les quiero presentar un poco del audio de una de las grandes conferencias que quedarán para la historia el museo de bellas artes de la ciudad de México se vio vestido por todo este pensamiento de diseño y entre todos los speakers de ese día estuvo este fan segmaster que sin duda es uno de nuestros favoritos uno de nuestros consentidos y les dejamos este audio que obtuvimos de esa conferencia de esa conferencia de todo lo que es malo en el mundo, no es malo porque alguien quería ser malo. Lo que yo realmente aprecio es específicamente malo. Es malo porque alguien no puede dar un malo, porque se puede construir esto, no importa realmente. Y yo creo que hay muchos aspectos de que las cosas se están mejorando ahora. I know this, on the one hand, from a data level, because, as many of you know, Google digitized millions and millions of books. And you can go into this database and you can check how often has the term beauty been mentioned throughout history. And you will see a very high mentioning all through the 18th century, going even up a little all through the 19th century, and then coming sharply down all through the 20th century. And basically hitting the lowest point right around the year 2000 and going up again now. So beauty clearly is very much part of that function. And we actually did start, I started my sabbatical here in Mexico City, and we did start a beauty project in Mexico City. Basically the idea of an outdoor museum, it's not a new idea. Using the tradition of the murals of that is so very, very much part of this city. And basically transforming spaces that are somewhat neglected. We already started with some murals. There is probably the largest so far that we did right there on Rifama, in a very prominent space. So things, I do feel, and I see this, there would be, I could do another talk on the many examples that we see going up worldwide of things actually do become better. And because Jessica and I do run a design studio, we made a little film. If we can have sound with this, I know that the sound is working. I think we tried it out before. A little, uh... Well, I mean, I myself am a huge, huge fan of locality. I think it's an enormous mistake for countrysides or cities or entire countries to only look what's happening, whatever, in London, Tokyo, and New York. I think it's a mistake culturally. It's a mistake for humanity. Because ultimately I've never met a person who is interested in the world looking the same everywhere you go. And I think it's a big mistake financially. Because if you just copy the stuff that's happening in New York, the large jobs will go to the people in New York. They won't stay local. So I think that, let's say, you know, considering we're in Mexico, we talk about Mexico, like I would think, and I see many directions already in place. So this is not new. I'm not, I'm not like bringing this idea up freshly. I see many directions already in place. We are people from Mexico City work very closely with people from the countryside. Where crafts that are hundreds and hundreds of years old are used for projects that are meaningful now. That are taken outside of that tourist economy where nobody can make any money because it's cheap and massive into a quality level. So I think that the start has been made and any, like anybody who can support these starts, I think this can yield excellent results where everybody wins. Where you have a craft community or a community that lives more on the countryside that can get fair prices for their labor. Where the things are updated into a contemporary world that makes sense. And where ultimately, where ultimately, it can be made sure that also that the culture is preserved. Esto es Creative Talks Podcast. Y para cerrar este bloque de diseño, me encantó mucho dos cosas que ocurrieron en la semana que luego me hicieron enojar, ¿no? Los franceses Nicolas Damienz y Julien Sens, el último es director creativo de JWT en Nueva York, se unieron para crear una serie tipográfica titulada Songwriters, basada en los manuscritos de algunos de los mejores músicos de la historia de la humanidad. Bueno, contemporánea. En ella podemos encontrar tipos basados como Kurt Cobain, Debbie Bowie, John Lennon, Leonard Gohan, Sergi Gainsbourg. Y entonces lo que hicieron ellos es recopilar todas las cartas, todos los manuscritos físicos de estos artistas. Y lo que hicieron fue crear una tipografía de cada uno de ellos. El resultado era increíble. Las fuentes que eran Songwriters fueron creadas para inspirar a los músicos. Escribir su composición de letra a través de las manos de antiguos artistas. Eso era maravilloso. La mala noticia, y que me hizo encabronar, es que de inmediato se vino a todo el mundo capitalista de la música encima de estos creadores. Y tuvieron que cerrar la plataforma. Solo duró dos días. Los que pudieron descargarlo, no mames, qué victoriosos, wow. Pero ya no pueden más. Y la razón es porque todos los dueños de las marcas, o sea, llamada Cobain, ¿no? Los dueños de Lennon, los dueños de Leonard Gohan, reclamaron los derechos intelectuales de los artistas. No se dieron cuenta que esto era una actitud de tributo a su trabajo creativo. Y ellos inmediatamente tuvieron este, no, 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 no. Estás lucrando con mi propiedad intelectual y no te puedo apoyar. Y págame. Entonces los chicos dijeron, oye, wey, esto es pro arte. No lo quieres, lo voy a cerrar. Y qué lástima que se tuvo que cerrar. Hubieran podido hacer cosas increíbles. O sea, creo que aquí era un tema de colaboración absoluta que no es la primera vez que ocurre. Siempre hay analfabetas digitales. Y este es un caso más. Me gusta la carta de despedida que dice The unique purpose of this was to inspire musicians and the next generation of songwriters to put the imagination at work. But the unexpected success of this project went a bit too far. We have been contacted by intellectual property rights owners and are sad to announce that we have to shut down the website because of legal issues. We're sorry to have to say goodbye. Y no se encabrona. Y como muestra de cierre de dos malas noticias de diseño se los cierro con esto. El Museo Metropolitano de Nueva York hizo algo fenomenal en la semana. Lanzó un lote de imágenes gratuitas en alta resolución de toda la colección llamada Open Access. Esto para que los usuarios puedan usarlas tanto en sus proyectos comerciales como personales. El germen de esta idea comenzó el año pasado y hoy hay 400.000 imágenes artísticas disponibles cortesía del Museo Metropolitano de Nueva York. Así que si quieren jugar con estas obras que tienen licencia Creative Commons Zero la cual la puedes descargar libre sin necesidad de ningún tipo de permiso previo. es justo el ejemplo de lo que necesita el mundo creativo para poder difundir obras poder intervenirlas y llevarlas al siguiente nivel. Bravo. Y hablando retomando el tema de las bandas más icónicas con todo este asunto de la tipografía sabemos que una de las bandas más importantes que ha existido en este planeta han sido The Beatles y a raíz de eso se ha creado un movimiento que ha perdurado a través de los años la Beatlemania y la verdad es que este movimiento siempre ha tenido un lugar muy importante en México y para mantener vivo este amor para todos aquellos que nos gustan la Embajada Británica en México junto con el Lunario trajeron por primera vez la exposición fotográfica de El Sargento Pimienta a través de la lente. Es una selección de 48 tomas realizadas por el fotógrafo Michael Cooper durante el proceso de creación de la legendaria portada del octavo disco de la banda entonces la verdad es que esta exposición va a estar hasta el 13 de mayo en el Lunario está increíble y láncense si les gusta este tema así que yo sí quiero ir y voy a hacer todo lo posible por estar ahí. Esto es Creative Talks Podcast Bueno, pues como saben otra de las secciones que me encanta es la parte en donde hablamos de los libros y esta vez les quiero hablar sobre un libro de Seth Godin para aquellos que me conocen saben que soy fan from hell de Seth Godin y este libro se llama Todos somos un poco raros Me gusta porque habla acerca de la rareza como una nueva normalidad y el reto del libro es que solo las compañías que entiendan van a tener posibilidades de sobrevivir habla de parte de un tema de esta hipótesis en donde dice que el mercado de consumo masivo aquel que ya vimos durante todos estos años que fabricó productos normales para gente normal lo inventaron las organizaciones que pues tenían que mantener sus fábricas y sus sistemas funcionando de manera rentable la revolución industrial y todo lo que ya hemos platicado pero él dice en este libro a ver espera detente un segundo y piensa en la naturaleza regresiva de esta fase es decir primero fue la fábrica la cual condujo al mercado de masas no al revés entonces dice que las instituciones típicas por ejemplo pensemos en una compañía de seguros una compañía discográfica una fábrica de colchones no podían permitirse una personalización masiva tenían que hacer un mismo producto para todos no podían permitirse hacer un producto diferente para cada usuario la mentalidad era este es el próximo disco de Eagles y tenemos que hacer un disco que sea comprado por la masa porque de lo contrario no será un éxito y no vamos a poder costear todo lo que cuesta crear un disco y la verdad es que esta idea se basa en que todo el mundo es igual al menos en lo que respecta al marketing parte de este principio de no importa tú véndele todo a fin que todos piensan igual y son como lo mismo así que la verdad lo que ocurrió a raíz de esto es que el marketing o el modelo de negocios llegó a la conclusión de cuanto más se ajustase al mercado pues más masivo se iba a ser y eso iba a provocar mayor ingreso a la compañía y eso hizo que pues la gente rica sí será más rica pero además que incluso naciones tuvieran este mayor deseo de atracción de las masas en todos los sentidos desde el punto de vista sociológico económico y todo así que lo que dice es oye ya pasamos esa etapa hoy en día el ser humano está buscando algo que lo defina que lo identifique que lo haga sentir sí parte de algo pero no parte de lo masivo y entonces habla de cómo los raros son los nuevos normales si tú te das cuenta hoy en día las tribus o las nuevas conglomeraciones sociales que se están creando estos nuevos grupos sociales se hacen a partir de personas que juntan su rareza con otros raros y crean nuevos movimientos lo hemos visto con Facebook lo hemos visto con las redes sociales nacieron a partir de proyectos de dos tipos raros que querían hacer algo distinto y entonces eso se masificó pero no al revés no era un tema de vamos a hacer esto para las masas era un tema de vamos a hacer esto para unos cuantos para unos poquitos para los loquitos para los distintos y de repente eso se fue masificando entonces habla de ciertas estrategias el libro narra a lo largo de los capítulos estrategias que puedes hacer como compañía como ser humano como marca para poder aprovechar esta rareza que existe en el mundo y explotarla para bien resolviendo problemas atendiendo a respuestas que necesita la humanidad y por eso es que se titula así todos somos un poco raros porque dice que al final del día cada uno tiene una peculiaridad algo que te hace distinto y eso es de donde las marcas o a esa parte tuya es a la que las marcas deben hablarle y con la que deben empatizar no dejar de pensar ya en este mercado de masas donde todos son iguales y el segmento ABC de 23 años piensa exactamente lo mismo así que les recomiendo muchísimo este libro sobre todo si están interesados en generar rentabilidad los próximos 10 años así que y en general lean a Seth Godin la verdad es que es muy exquisito leerlo y pues habla de esto de como las masas están muriendo y me parece muy interesante los dejamos con Seth Godin este libro no ha sido leído de demasiadas personas cada autor no hay demasiadas personas en el mundo cada autor se siente que no hay demasiadas personas que leen este libro pero la idea de ese libro es muy straightforward que es que si si uno de ustedes ha tomado estatísticas de la distribución normal la curva la distribución normal dice que esa sección del centro es normal hemos hecho pejorativo para no estar en el centro esos son las personas en los bordes y lo que cada marketer cada politista cada organización es decir es poner cosas en el medio para los masas que necesitamos un colegio para los masas y un libro para los masas y un religión para los masas y un político para los masas porque eso es como ganas pero lo que ha pasado en los últimos 15 años es que los outliers están encontrando los otros por ejemplo un hombre runs 20 miles y cree que es un all-star y luego se va a un meetup con otros ultramarathoners y aquí es que están haciendo 100 y entonces se tiene que hacer más y este persona compra un fly fishing rod y piensan wow i went a Dick's y bought el expensive fly fishing rod pero se van online a fly fishing.com y hay 200 fly fishing rods y buy la lefthanded lightweight made by monks bamboo fishing rod y lo que ha pasado es que hay más personas en el edges que en el medio y los que están en el medio están llorando Porque las personas que importan Cambodian food van a encontrar a ti. Ellos no pudieron encontrar a ti antes, porque no teníamos una manera de encontrar a ti. Pero ahora todo es misceláneo, como David Weinberger dijo. Así que, por lo que pusimos hacia los edges, hemos cambiado nuestra cultura forever. Y los ríos, todos nosotros, están encontrando y amplificando nuestra ríos. Cada persona que es un estudiante en High Point es ríos porque han llegado aquí. La normalidad de hacer es ir a la escuela que sus padres han escuchado, ir a la escuela que sus padres han ido. Y finalmente, la gente no va a ir. La gente viene aquí no es eso. La gente viene aquí porque quieren, porque le importan. Y esas son las únicas personas que son más de la atención. Nunca pensé de nuestros estudiantes como ríos. Voy a mirar a ellos diferente ahora. ¿Estás ríos? Cada día, como sea que puedo. Porque eso es otra forma de decir, ¿estás pasionado? La alternativa es, ¿estás golpeado por las masas en hacer lo que te han dicho que te hará? Me gustaría que la respuesta sea no. Y finalmente, el día de hoy, quiero hablarles sobre un tema del futuro. Recientemente, PWC publicó un informe de 30 páginas que se titula El futuro del trabajo. Un viaje al 2022. 2022. Faltan cuatro años para llegar ahí. No estoy hablando de un futuro del 2060. Estoy hablando de un futuro inmediato. Y este documento, este informe, lo hizo también en conjunto con un tipo que se llamaba Tony Cusumano, quien tiene además un podcast. Y en el podcast, él evidentemente explicó mucho de lo que había en este informe. Y la verdad es que lo más importante de este informe es el concepto que crearon en torno a tres mundos de trabajo. Me encanta la perspectiva que tienen acerca del futuro. Tony habla, de hecho, el día de mañana, mañana 29 de abril, Tony estará en un encuentro que se llama Foro del Futuro del Trabajo, que se va a celebrar en San Francisco. Y va a retomar todo este informe y va a explicar en una audiencia, en un evento que está enfocado a eso, de qué se trata este informe. Y les voy a hacer un resumen. Los tres mundos de los que habla este informe es el mundo azul, el mundo naranja y el mundo verde. El mundo azul es un escenario de futuro en donde las reglas del capitalismo de las grandes empresas gobiernan. Y el objetivo principal es centrarse en las ganancias, los ingresos, la creciente cuota del mercado, bastante similar a lo que vivimos hoy en día, pero en una sobreexplotación donde las compañías se centran en la rentabilidad. Y lo que vamos a ver en este posible escenario es todo esto llevado a un extremo donde las compañías van a ser más grandes y mucho más monolíticas. Ese es el primer escenario que le han llamado el mundo azul. Después, el mundo verde es un mundo en el que tanto los empleados como los clientes forzan el cambio. Es decir, las empresas están centradas en la sostenibilidad, el bienestar, la vida ecológica y las organizaciones no perciben los ingresos ni la cuota de mercado, sino que creen en hacer una diferencia en el mundo y tener un impacto social y ambiental positivo. Y en estas compañías se prefieren los horarios de trabajo flexible, que sean amigables para las familias, que puedas pasar más tiempo, ir a comer a tu casa y jornadas en donde ya no trabajas 12 horas, sino trabajas 5 horas y el trabajo dejó de ser en cubículos y son espacios abiertos. Y las empresas invierten mucho en tecnología de colaboración, soluciones de conferencia para evitar que los empleados vayan físicamente al lugar y pierdan tiempo en el tráfico. La co-creación es muy adoptada a medida que las organizaciones se unen con los clientes, los socios, los empleados y constituyen como una especie de comuna en donde el principal foco de estas compañías no es el capitalismo, no es generar más, sino ayudar más. Y finalmente el escenario habla del mundo naranja. El mundo naranja es esto, digamos, extremo en donde lo grande es malo para los negocios, porque aquí el objetivo principal es maximizar la flexibilidad a la vez que se reducen los costos. Todo lo contrario al primer mundo, el mundo azul. Aquí, en lugar de que las organizaciones se vuelvan más grandes, se enfocan en aprovechar redes y recortan usuarios para estar interconectados, pero no están físicamente y no pertenecen a la nómina. Simplemente ocurre mucho lo que hacemos en BlackBot, en donde no tenemos a 50 personas, pero si se requiere, las podríamos tener, porque estamos conectados en red. En este escenario, los autónomos y las empresas dominan el panorama del empleo, es decir, los freelancers son los reyes de la escena. Y las empresas se dividen en entidades mucho más pequeñas y fragmentadas a fin de mantenerse relevantes en el mundo. Es decir, crean pequeñas células de dos o tres personas que están literalmente en todo el mundo. Y se adaptan de manera mucho más orgánica e inmediata al mundo cambiante que se vive y que se trabaja. De manera que me parece, primero, me parece exquisito que PWC esté creando escenarios de futuro. Lo han estado haciendo durante muchos años, pero creo que esta última cinco años lo han hecho increíble. Segundo, conocí el trabajo de Tony Cusumano y me encanta que también esté como está en esta... Se está involucrando totalmente en estos escenarios futuros, que son futuros a muy corto plazo. Y tercero, me encanta que exista un evento que no conocía, además, que se llama el Foro del Trabajo del Futuro, que está en San Francisco. Como saben, San Francisco es punta de alianza en muchísimas cosas. Y me encantaría clavarme mucho más. Yo creo que les voy a traer un resumen en la siguiente edición. ¿De qué se trató? ¿Qué platicaron? Porque evidentemente no solo va a estar Tony, van a estar muchos speakers, van a estar muchas compañías que están preguntándose y planteando escenarios futuros. ¿Qué nos espera? ¿Cuáles son las posibles realidades que podríamos vivir en menos de cuatro años, en el 2022? Y lo más grave es que todavía se niegan muchas compañías a este cambio. Y wake up. Así es, creo que lo interesante de este tema es que nos están dejando ver hacia dónde se va a mover todo esto. Y me llama mucho la atención porque inconscientemente en BlackBot hemos trabajado hacia allá, pero creo que está muy bien que cada vez más compañías y que se explique y que se explore qué es lo que podría ocurrir. Porque definitivamente los cambios no solo de la humanidad, sino del propio contexto de cada ser humano se tienen que adaptar a nuevas formas de trabajo. Y de esto va, de esto va este informe. Así que ojalá lo puedan descargar. Está de manera gratuita en la página de PwC. Y como les decía al inicio, se llama El futuro del trabajo, un viaje al 2022. Y bueno, ya hablamos mucho, así que toca un poco de música. Esta vez les vamos a poner un track de Kimbra. Kimbra, para quien no la conoce, es una artista neozelandesa de 28 años que nos encanta porque tiene una forma muy peculiar, no solo de crear música, sino de pensamiento, las letras de sus canciones. Y acaba de lanzar un track que se llama The Woodward, así que los dejamos con Kimbra. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hablar y con esto vamos a cerrar el podcast de esta edición con algo complicado. Complicado. Con 63 votos a favor, 11 votos en contra y 23 abstenciones. El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo, el 213 bis, y un segundo párrafo al 215 en la Ley Federal de Derecho de Autor, con lo que los titulares de los derechos reconocidos en esta ley, sus representantes o las sociedades de gestión colectiva que lo representen, podrán solicitar a los tribunales federales o estatales que ejecuten u otorguen algunas medidas precautorias para impedir que se violen los derechos patrimoniales, como indica el expendiente de la minuta aprobada en la Cámara de Diputados del 28 de abril. ¿Qué significa? Estas acciones van a incluir la suspensión de la representación, comunicación y o ejecuciones públicas, el embargo de las entradas y o ingresos que se obtengan, ya sea antes o durante la representación, comunicación o ejecución pública, y el aseguramiento cautelar de los instrumentos, materiales, equipos o insumos utilizados en la representación, comunicación o ejecución pública. Significa que hoy el internet como lo conocemos, por ejemplo, este show, este podcast, si de repente hablamos de cierto contenido y al momento de colocarlo como material informativo, el titular de este contenido, ya sea una entrevista, ya sea un track de audio, ya sea un track de música, decide que no va a pasar, no nos pueden extraer y castigar. Tiene dos tintes, el tinte número uno es un tema de ni modo, la regulación es un hecho, ya lo platicamos en los dos podcasts anteriores, viene una gran curva de regulación, sobre todo gubernamental, porque siempre lo han querido así, pero por el otro lado tenemos un delicado escenario de represión en medios digitales. Por ejemplo, la red de los derechos digitales, la R3D, en su página de internet, informaron después de conocer esto, que atenta contra el derecho a la libertad de expresión en internet, es decir, ya que permite que cualquier tribunal ahora va a tener la facultad de ordenar que una comunicación pública, como son contenidos publicados en internet, o un video, o un post, e inclusive un comentario, sea suspendido, o que los servidores, enrutadores y computadoras utilizadas para realizar esa difusión sean aseguradas, sin que sea necesario que se demuestre mediante un juicio que dicha comunicación efectivamente viola el derecho de autor. O sea, es decir, tú dijiste algo mal, pum, bye, y te toman el equipo, te cierran el acceso. Eso es un tema súper interesante a discutir. En palabras de Luis Armando Jiménez Bravo, que es nuestro bodyguard detrás, es nuestro consejero fiscal e intelectual, y opina que van a llevar a proceso a la directora general de Facebook de México y América Latina, y realmente esto es un intento de dotar de herramientas a un ministerio público para la rápida detección de actividades ilícitas. Adicional a ello, menciona Luis, la ONU, a través del B20, ha fomentado la implementación de políticas internas que facilitan detección, prevención y respuesta contra el terrorismo. Ese es el tinte, o sea, es justo la discusión. Es un tema en donde el internet que conocemos, el internet en el cual todavía estamos parados, ya no puede estar ahí. Lo malo es que ahora estas reglas de regulación, que caen en manos de gente que no entiende el mundo de internet, que no entiende de qué va esta estructura de redes y pares compartiendo data, ahora van a ser controladas por ellos. Y yo no sé qué es más grave, si como funciona la red hoy de manera abierta, con sus vicisitudes y con sus grandes, grandes ventajas, o un internet controlado por los mismos de siempre, que ponen las reglas y que censuran todo lo que es absurdo o peligroso para ellos. Estamos culturalmente atravesando esa línea. Creo que lo más grave de todo esto que acabas de mencionar no es el hecho en sí. Lo más grave es que las personas no tienen idea de que esto está ocurriendo. Es decir, no solo esta ley, no solo esta ley se aprobó. Pasaron una infinidad de cosas en estos tres días en el Senado, la República, y la gente no tiene idea de lo que está ocurriendo. Creo que eso es lo más peligroso. Lo peligroso es la ignorancia en la que estamos sumergidos, en no saber qué está pasando, qué leyes se están regulando, qué leyes se están platicando, qué leyes se están aprobando. Eso es lo más peligroso, porque si estuviéramos informados lo suficiente, se podría hacer algo, apelar desde una asociación, apelar desde nuestra perspectiva, desde nuestras trincheras. Sin embargo, estamos cegados en mil cosas y en la problemática misma del país, que lo peligroso es eso, que estamos dejando de ver qué es lo que está ocurriendo. Y sí, definitivamente sabíamos que esto iba a ocurrir. Lo hemos platicado, lo hemos venido platicando en el podcast. Sabemos que es un tema global, no solo en México, el tema de la regulación del Internet. Pero creo que lo interesante de esto es que al final del día todo es absolutamente hackeable. Es decir, así como existe esta forma de terrorismo y de opresión, lo veo así, de opresión a la expresión, al compartir ideas, porque esa es la base del Internet. También creo que eso va a abrir lugar o va a abrir una brecha importante a que se creen nuevos medios, quizá mucho más clandestinos, quizá mucho más, no sé, subversivos. Sí, nosotros mismos somos un ejemplo de eso. Sí, exactamente. Creo que va, espero, es más, no lo creo, espero que dé pie a eso y que no nos convertamos solamente en alguien obedeciendo reglas de los mismos de siempre. Me queda muy claro, o sea, este podcast es un ejercicio independiente. Este mismo podcast lo hemos llevado a medios comerciales y no cabe. No cabe estos contenidos en sus plataformas, porque en sus plataformas solo están buscando temas comerciales y de intelectualidad baja. Y estos contenidos independientes necesitamos que florezcan más, que haya cada vez más blogs, que cada vez más videoblogs, que cada vez más podcasts, gente que esté haciendo contenido de manera independiente. Si bien aplaudo que debe haber una regla, porque ahí hay otra tristeza cultural, y lo voy a poner por un ejemplo que acaba de suceder en mi timeline. Melanie Merlo, que es una compañera de vida en algún momento de nuestra vida y que le mando un abrazo enorme, se subió a un Uber y este Uber tuvo una postura absolutamente equivocada frente al servicio que estaba dando. Y cuando te enteras que en tu ecosistema social alrededor el tema Uber se convirtió ya en un tema de ya no quiero tomar Uber, ¿no? Pero luego te vas a otro país del planeta donde funciona eficientemente bien, dices, ¿qué está pasando? En síntesis, es un tema cultural. La gente de nuestro país, la gente en países latinoamericanos, tenemos una curva de cultura digital tan baja, y eso es un reflejo también de la cultura educativa, social, artística que tenemos. Cuando tiene una plataforma que funciona bien en otros lados del mundo, aquí la hackea y lo usa para hacer trampa y hacer sus partes oscuras, culturales. Y de repente cuando tienes un internet que tiene tantas cosas que aportar a la humanidad, ahora se ve necesitada de una regulación donde los cabrones que les encanta la regulación para tener otra vez el control de algo que era incontrolable, ahora están afilándose los dientes para dar una mordida definitiva. Esa va a ser una guerra, va a ser una guerra intelectual, una de las guerras que nos va a tocar vivir en términos de un medio, una plataforma que es libre, abierta, ahora esté bajo conceptos de seguridad, reglas y violación a la privacidad. Eso es algo lamentable, me pone muy nervioso, celebro si hubiera grandes pensadores atrás discutiéndolo, pero no te dejan pasar, pero no lo discuten, solo lo hacen y aprueban a través de su línea de control y proyectos personales que tienen para nosotros. Los voy a dejar con un audio de John Scott Ralton, él es investigador del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, porque justo hace un año, exactamente hace un año, el país estaba platicando algo sobre Pegasus, ¿te acuerdas? Esta plataforma israelí de vigilancia que había. Sí, 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 lo recuerdo perfecto. Ok, pues esta empresa, NSO Group, que comercializaba y daba los servicios para la presidencia de nuestro país y fue descubierta como grupo Pegasus, es justamente esto que me da miedo, es justo este punto de, yo soy el árbitro juez y parte de una red que no la entiendo, pero la necesito controlar para mis intereses. Y esto es absolutamente peligroso. So, once NSO malware infects a phone, it is capable of monitoring everything that happens on the phone, from the microphone to the camera to the text messages to the files inside. It can even be used to manipulate the material on the phone. In short, it becomes a spy in the victim's pocket. When Citizen Lab began its investigation of NSO Group, it started with a case in the United Arab Emirates. Through that case, we developed a technique for scanning the internet for other servers belonging to NSO. We developed a list, and from that list, we were able to identify cases in Mexico where we were sure that we were looking at NSO's exploit servers, this time being used not to target people in the United Arab Emirates, but to target people in Mexico. Citizen Lab Research has looked at cases of targeting with NSO and other kinds of government-exclusive malware. One notable case, for example, is the government of Ethiopia, which for several years targeted journalists and others covering that country using commercial spyware. In the case of Mexico, what makes the Mexican case unique is the scale and the scope of the targeting, as well as the way that the targeting was done. That said, the Mexican case also highlights the extent to which, when you have targeting of civil society, you erode and threaten the basic foundations of trust and privacy of communications that are an important part of democracy. We've seen many cases of the misuse of commercial spyware. What's unique in this case is that it is clearly being done in the context of a democracy, and at a grand scale. Esta vez fue una edición bastante fuerte en términos creativos y de pensamiento. No fue tan light como las dos ediciones anteriores. Agradecemos que hayan llegado hasta este punto. No es fácil, en verdad, lo valoramos mucho. No es fácil escuchar un Creative Talks, pero agradecemos a todos los que han llegado hasta este punto y, en verdad, lo hacemos por ustedes. Nos encanta. Recordamos nuestras formas de comunicación con nosotros. Mi Twitter es arroba Jonathan Álvarez. Y el mío es arroba Fernanda Roche. También lo pueden anexar en Facebook, pero en Facebook, en realidad, no tenemos tanto tiempo. Pero bueno, lo pongo Jonathan Álvarez Guns. Sí, y ahí me pueden encontrar. Y si me agregan como amigo, probablemente ya llegué al tope de amigos, aunque voy eliminando a los que no son mis amigos. Me pueden seguir. Claro, y el mío es mi nombre completo, María Fernanda Rocha Ángeles. Tenemos tres avisos importantes. Tema número uno, vamos a regresar con las Black Notes. Ya hicimos un ejercicio de pedir su opinión en Facebook de cuál era la mejor Black Note para poder lanzar. Y tenemos una ganadora, que es Do Epic Shit. Esta va a ser la portada de la Black Note. Ya le daremos más información al respecto. Segundo tema importante, vamos a hacer un Trends and Strategy en la Universidad Centro. Esto va a ser dentro de una semana, si no me equivoco. Así es. El próximo sábado 5 de mayo estaremos dando el Trends and Strategy. Y va a estar buenísimo. Hemos estado curando temas brutales. Creo que hoy platicamos uno de ellos, de Voice Marketing. Pero evidentemente, entre Voice Marketing y todas las tendencias que necesitas para poder liderar el mundo en los siguientes 5 años, definitivamente necesitas tomar un Trends and Strategy. Esto va a ser en la Ciudad de México, en Centro. Esta escuela es brutal. Es simplemente fascinante. Y desde mi punto de vista, la mejor escuela creativa que hay en el planeta, el latinoamericano, claro está. Tercero aviso. ¡Wow! Gracias por toda la aceptación que han tenido para nuestro Insanity Bootcamp. El Insanity Bootcamp es un programa académico de 3 días, 18 horas. Es una brutalidad. Donde damos un repaso al mundo de los negocios, el marketing, la comunicación, la creatividad, para la gente que está dedicada a temas de marca, diseño, estrategia y metida en el mundo de marketing o entendiendo el mundo de marketing digital. Es exactamente la dosis que necesitan. Nos han dado una gran respuesta. Es impresionante la cantidad de personas que ya están en este Insanity Bootcamp. Vamos a recorrer ciudades importantes. Vamos a estar en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, a la Ciudad de México, Querétaro, León y de manera experimental en el sureste mexicano, en Mérida. Así que si quieren informes del Insanity Bootcamp, por favor avísenos. Y todavía vamos a iniciar con la fase 2, de hecho, del Insanity. Y nos tiene absolutamente sorprendido por la reacción y por la cantidad de personas que ya están inscritas. Muchas gracias a los que están haciéndolo. En verdad, es el mejor programa que van a encontrar en América Latina. Así es. Yo también quiero agradecer a todos aquellos early adopters que se dieron cuenta y aprovecharon este periodo en donde... Innovadores. Son los innovadores. Sí, perdón, innovadores. En donde el ticket tenía un 50% de descuento. Así que ellos muy bien por aprovechar estas oportunidades que evidentemente ya llegan a su fin el día 30 de abril. Así que todos aquellos que lograron inscribirse en este periodo, felicidades, bienvenidos y muchas gracias por formar parte de este nuevo Insanity Bootcamp. Y finalmente, a todos los que están esperando ya la katana. La katana es un proyecto que hemos venido cocinando ya por año y medio. Ya finalmente se va a mandar ya a producir. Así que también estaremos dándoles información de cómo adquirir una katana física. O, si no quieres una katana física, también cómo descargarla digitalmente. Ya atravesó todo el proceso de corrección. Y estamos felices de que por primera vez vamos a tener una katana verdadera en nuestras manos. Eso va a ser increíble. También agradecemos mucho a todo el equipo Saskia de Winter. Hicieron una vez más su Samurai Game. Que es un programa que necesitan vivir un día en la vida. Es un programa que te reta. Es un fin de semana encerrado, topándote contra ti mismo, creativamente, personalmente. Wow. Y acaba de ser un Samurai Game. Y varios BlackBots ahora son BlackBots Samurais. Finalmente estaremos dándole la vuelta a la República Mexicana. A mí me toca estar en Monterrey en los siguientes días. En León también. Dando un par de conferencias. Así que cada vez que nos encuentren por algún lugar físicamente y sepan que vamos a estar, aprovechenlo porque nos encantaría conocerlos. Gracias por escuchar el Creative Talks Podcast. Es una delicia hacer esto cada dos semanas. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el futuro. ¡Gracias! 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 Ok, el extra egg que tenemos hoy, para todos los que se quedan, les queremos regalar el control al delete. Este es un libro que escribió Mitch Joel. Mitch Joel es uno de estos pensadores de internet, mucha gente le dice el rockstar del mundo de los negocios en digital. En verdad es un pensador impresionante. El libro lo escribieron en mayo, más bien salió en mayo del 2015. Sin embargo, es una aproximación muy disruptiva a todo lo que está sucediendo en el mundo de la innovación, la creatividad, el marketing. El libro está exquisito y se los voy a regalar a todos los que llegaron hasta acá. ¿Cómo lo pueden obtener? Me buscan, vayan a Twitter, ya sea el Twitter de Fernanda, que es arroba Fernanda Roche o mi Twitter personal que es Jonathan Álvarez y díganme wow o díganme quiero el libro y les mandamos una liga donde pueden descargarlo. ¡Disfrútenlo!